Y para ti, con sentimiento, mamacita, tomo, loco, cabrón, DJ, Maxi, en este mundo, nadie es de nadie, En cualquier momento, se va mi corazón, así es la ley, de la vida, cuando más te quiere, se va sin compasión, Yo la quería, yo la adoraba, y ella a mí, me engañaba, por eso es que dije, mamá, tú eras con él, solamente causan dolores. Eugenio Peña En este mundo, nadie es de nadie, en cualquier momento, se va mi corazón. Así es la ley, de la vida, cuando más te quiere, se va sin compasión, yo la quería, yo la adoraba, y ella a mí, me engañaba, Por eso es que dije, mamá, tú eras con él, solamente causan dolores. Así es la ley, de la vida, cuando más te quiere, así es la ley, es el amor que da la vida, y el corazón que uno recibe, es ilusión. Así es la ley, de la vida, cuando más te quiere, así es la ley, es el amor que da la vida, y el corazón que uno recibe, es ilusión. Y por qué será, que cuando uno quiere, no nos quiere, vaya vaya. María Luisa Virchis, Nacho, Héctor, Verónica, dos. V, V, V Mi cumpleaños V, 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 V V, 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 V